Se le coge el amor, solo se tome el futuro que empieza hoy ¡Ah! ¡Empieza! ¡Ah! María Corina, María Corina Vamos a ver si podemos conversar con María Corina ¿Me echas María Corina? Aquí estamos, son casi la de la tarde Los diputados, los ciudadanos, simplemente estamos bajando por aquí Llegando al acceso al distribuidor Altamira, nos están reprimiendo brutalmente ¿Por qué cantan? ¿Por qué cantan? Esto es el canto del pueblo de Venezuela, el canto de la libertad ¡Asesinos! El canto de venezolanos que no nos rendimos El canto de los que sabemos que estamos en las horas definitivas En una Venezuela unida, que entre tanto dolor también se llena de esperanza y de fuerza Por eso yo hoy quiero decirles a cada uno de los jóvenes que están en la calle Que esto no tiene vuelta atrás, no tiene vuelta atrás Venezuela está unida y decidida Sabemos lo que está en juego, pero lo más importante es lo que hemos logrado Dios te bendiga, yo te quiero ¡Fuerza, ven y fuerza, ven y fuerza, ven y fuerza, ven y fuerza Aquí les escuchan entonces las palabras de María Corina En el medio de la reflexión, el señor de la monógrafa Pues cantando de manera de protesta pacífica en este reporte para la prensa Los jueces viejos, en cuanto a tu pero, sig2000